El análisis de los mecanismos de persuasión, las herramientas y estrategias para generar tendencia, con el punto fino de Juan Burgos, en la sección de marketing. Pues las herramientas y las estrategias del marketing para generar tendencias. Aquí está Juan Burgos. ¿Cómo estás Juan? Víctor, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Fíjate Víctor, hoy no vamos a hablar de marketing, sino vamos a hablar de tecnología y la tecnología aplicada a la guerra, Víctor. Ayer se cumplió el primer año del horroroso ataque de Jamás a Israel. Algunos de los amigos del auditorio seguramente están atentos al conflicto, que es un conflicto muy difícil de entender y de explicar. Pero lo más seguro es que si estás en redes sociales, vas a pensar que la víctima son los palestinos y el victimario es el Estado de Israel. Si bien han muerto muchos palestinos en el conflicto, estas muertes son más atribuibles a los grupos terroristas que a la respuesta ante el ataque terrorista de parte de Israel. Israel, Víctor, ha sido extremadamente cuidadoso en esta guerra que está librando contra Jamás. Y el mejor ejemplo de esto es entender lo que sucedió hace un par de semanas con una operación que sería la operación Pager o operación Vipers. La mayoría del auditorio que tú tienes, Víctor, es joven y bella y no se acuerda que hace algunos 20 años, antes de los celulares, teníamos unos aparatos móviles que les decíamos Vipers por el Vip que hacían cuando te llegaba un mensajito, ¿no? Si tenías uno de estos aparatos, alguien podría hacerte llegar un mensaje de texto a través de una llamada a una operadora y estos Vipers duraron muy poco tiempo en el mercado porque, bueno, llegaron los celulares. Bueno, pues resulta que los terroristas de Jamás, sabiendo las capacidades de inteligencia y de vigilancia de Israel, regresaron a los Vipers para comunicarse entre ellos, ¿no? Una tecnología que aún sigue vigente en algunos países menos desarrollados. Israel, a su vez, a través de sus servicios de inteligencia, supo de esta operación y al parecer compró una fábrica de Vipers en Europa, donde el grupo terrorista planeaba hacer la compra. Israel entonces modificó los Vipers que compraron en Jamás y les incluyó un explosivo muy agresivo, del cual solo se necesitaban unos gramos para lograr una explosión que cause un daño considerable a una persona. Sin embargo, los terroristas no tenían ni idea de esto, Víctor. Recibieron el cargamento de Vipers y lo distribuyeron entre todas sus células criminales y de terrorismo. Ojo, y no solamente en Gaza, en donde están las áreas de conflicto, sino también en otros países como Líbano, Siria e Irán. Ahora, cuando Israel supo que todos los terroristas ya tenían sus Vipers, entonces envió el mensaje que hizo estallar el pequeño aparato. Un aparato que o se tiene cerca de la cara para ver el mensaje, o bien se tiene pegado al cuerpo en un cinturón. Y bueno, esto mató quizás a cientos de terroristas, pero sin duda hirió a miles. Pero lo más interesante de este asunto es que descubrió a muchos terroristas que nadie sabía que eran terroristas, hablándose de embajadores o funcionarios de gobiernos aledaños a Israel. Entonces esto, Víctor, en términos de tecnología, seguramente va a tener pronto su serie de Netflix porque es el evento de inteligencia y de targeteo más específico de guerra por el nivel de sofisticación que tiene esta operación. Así como también nos está empezando a dar una idea de cómo se estarán librando las guerras ahora, donde la inteligencia va a ser mucho más importante que la fuerza, que eso es lo que está demostrando Israel en este momento, haciendo operaciones de altísima segmentación, como si fuera de mercadotecnia, contra sus jurados enemigos que son ahorita los terroristas de jamás. Bueno, increíble cómo fueron armando todo esto para terminar con este gran ataque simultáneo. La realidad es que, exacto, fue un ataque simultáneo. No necesariamente van a terminar con el terrorismo de jamás. Es un problema, digo, repito, muy difícil de explicar. Sin embargo, sí nos da una idea de cómo a través de la tecnología y la inteligencia, las guerras ahora en el mundo van a ser libradas de forma distinta, más allá de los misiles, más allá de los tanques, más allá, obviamente, del contacto soldado contra soldado. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo para ver cómo la tecnología que se usó hace 20, 30 años, está ahorita siendo vigente para hacer cosas como esta en la guerra. ¿Tú crees que funcione esto en otro tipo de guerras? Pues tendrías que tener a la Mossad de tu lado, que la Mossad es el sistema de inteligencia israelí, que es conocido en el mundo por su capacidad. Incluso hay historias aquí en México del famoso Pegasus, aquel software que te infectaba el celular y que te viene precisamente de la inteligencia israelí. Entonces, yo creo que lo estaríamos viendo quizás en algunos años, pero este es un buen inicio para entender cómo la tecnología altamente segmentada o targeteada puede cambiar el destino de una guerra. Asombroso. Asombroso. Juan, muchas gracias. Como siempre, tus redes sociales. Mis redes sociales. Si alguien quiere saber más de este conflicto, pueden alcanzarme en Twitter, que es arrobajuanburgos, en Facebook, que es facebook.com.juanburgos, y en mi correo electrónico, que es juansburgos.gmail.com. Ahí hay mucha información que yo les puedo compartir. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos. Sinaloa. Gracias, chicos, de la producción. Gracias. Juan Burgos. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.